El Gobierno de Nicaragua, a través del Sistema de Producción, Consumo y Comercio, inauguró la Finca de Investigación, Experimentación y Transferencia de Tecnología de la Costa Caribe, Gabriel Bell Wilson, ubicado en la comunidad de Camla del municipio de Puerto Cabezas. El acto contó con la presencia de la codirectora del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA, Sur y Zamora, autoridades regionales, municipales y comunales. En esta finca vamos a realizar una serie de actividades como investigaciones para la generación de variedades adaptadas aquí a la zona, variedades de altos rendimientos, con altas calidades nutricionales. Un poco la idea de esta finca es retomar esas variedades que tienen esa capacidad de producir en esta tierra, principalmente aquellos productos que son de mayor consumo por nuestras familias. Otro de los objetivos de este centro es contribuir a la seguridad alimentaria de las familias, así también a la erradicación de la pobreza. Para mí es muy importante ya que sabemos que este es un llano y por medio de eso sabemos que aquí van a implementar abonos orgánicos para que nuestras tierras sean fértiles. Cómo tenemos que hacer nuestro siembro y cultivarlo y manejarlo con abono, todas esas cosas. Antes no sabíamos nosotros cómo vamos a hacer un abono así, pero ahora ya sabemos. Cabe señalar que esta finca experimental servirá también para las prácticas de los estudiantes universitarios en carreras afines agropecuario y forestales.